mis amigas y amigos muy buenas noches a todos espero y estén pasando un hermoso fin de semana en compañía de sus familias yo aquí estoy en casita la mayoría del tiempo la verdad que ni salemos si salemos salemos a cenar oa llevar al chiclecito al parque o un ratito a una tienda pero la verdad no no somos de que todos los fines de semana andemos fuera nos gusta quedarnos en casita somos personas así calmaditas no tan como se puede decir tan de la calle pues yo sé que hay disculpen ellos tardecito aquí he estado trabajando creo que tengo el maquillaje regado somos personas que nos encanta quedarnos en casa yo disfruto mucho el estar en casa la verdad porque todo el día ya ven que ando fuera así que cuando estoy en casa lo disfruto es mi tranquilidad mi lugarcito donde puedo descansar y como quien dice andar como yo quiero aquí me miran vestida para abajo no saben las fachas que ando no se crean a traigo un chorecito pero ya es todo bueno amiga les quería platicar algo estoy tan feliz me llena de grande felicidad el poder compartirles que ya llegó otra cajita para méxico ustedes recuerdan que yo les he dicho aquí que nosotros enviamos ayuda a niños de méxico a niños necesitados a niños que que quieren a ok yo les voy a ser sincera yo fui una niña en méxico crecí tiempo de mi vida allá en méxico y hay veces que se le antojaba a uno algo muchas veces sus papás no tenían para darle a uno para gastar o si no para una guzguerita o si no para un juguetito mi papá y mi mamá siempre fueron así de que siempre nos tenían comida en la casa y eso pero no de que andar busqueando si nos compraban guzgueras de vez en cuando pues pero así de juguetito de decir que nos compraban juguetes y esto no así que si nos daban de repente ganas de tener algo así y yo entiendo eso y a mí todos esos recuerdos los tengo frescos en mi cabeza y o en mi mente más bien digo y a mí me gusta el poder dar el poder darle a una persona necesitada el poder ayudar a niños que a lo mejor tienen esas ganas de un dulcecito rico de un juguetito no sé algo así así que este es un proyecto que hemos empezado no es nada grande son cosas que juntamos así de repente hay mujeres y algunas de ustedes que han ayudado mis amigas hay una personita en especial que la verdad es la personita que me ayuda a repartir todo esto súper buena no tengo las palabras para agradecérselo a si ella quiere decir quién es en los comentarios adelante pero yo no me animo a decir nombres aquí porque la verdad no quiero que se dé la atención si ellos no lo gustan no pero ella siempre dispuesta a ayudar ella fue una persona que ayudó toda su vida que como quien dice dio su servicio así que mis amigas me llena de alegría que haya personas así dispuestas a ayudar en todo esto y pues gracias a ella y gracias a todas ustedes por las que las que hicieron pues donaciones y mis amigas siempre estamos aquí si ustedes gustan ayudar en cualquier cosa si quieren hacer una donación pequeña para poder comprar cositas y enviarlas para méxico la yo sé que también hay en méxico hay cositas pero como que yo siento que aquí hay mejores cositas en ratos así que podemos comprar cosas y enviarlas para méxico sea como sea amigas yo cubro el gasto del envío yo cubro a otros gastos y también donaciones las cosas que sale de mi bolsillo con gusto las donó y es algo que me llena en el corazón de felicidad como les digo todo el resto de cosas puede ser a pasajero pero estas son las cosas que en verdad cuentan estas son las cosas el ayudar al prójimo el ayudar al más necesitado así que vamos a mirar a los niñitos recibir sus regalitos allá en méxico y pues espero y se lo disfruten mis amigas y como les digo si ustedes gustan 100% aquí estamos siempre con las manos abiertas para si ustedes gustan ayudar ok vámonos a mirar el vídeo miren mis amigas y amigos estas son algunas de las cosas que se enviaron iba a una caja llena con juguetitos con guzgueritas con ropita para los niños algunas de las cositas incluían algunas cositas semi usadas como lo que es este elefantito jumbo y este olaf que era de la chiclecito pero la verdad ella no lo necesita ni lo usa y yo sé que todo esto le serviría de bendición a un niño por allá en otro país una vez que llegan las cosas a méxico mi amiguita me ayuda a separar todo ya como pueden ver aquí tiene bolsas con dulces bolsas ya con carritos con juguetitos separan en bolsitas con guzgueras también nada más lo que ya sobra pues que no ocupo en las cajitas o en las bolsitas o para hacer más bolsitas y vean aquí tienen ya separado dependiendo de la edad de la ropa que envío para darle un cambiecito a cada niñito un poquito más de guzgueritas acá de este lado como pueden ver mucho trabajo y lo hace pues de todo corazón que es lo que me encanta que se presta pues ayudar a los necesitados luego aquí tenemos lo de niñita disculpen el vídeo lo tuve que voltear al revés o de lado pero tenemos aquí lo de niñita como pueden ver también embolsadito algunos moñitos que encontré como les digo cositas calcetines guzgueritas los monitos estos peluches un bebé en una cajita o pueden ver muchas cositas que como digo no cuestan casi nada aquí en eeuu y yo sé que allá un niño va a recordar siempre ese regalito que recibió lo que una persona le mandó sin ni siquiera conocerlos ya empaquetado todos se ponen bolsas así grandes y se envían para la calle a buscar niñitos ahora sí para poderles repartir todo esto vean qué gran trabajo miren esta fue una de las historias que me contaron como pueden mirar el sombrero aventado en el piso ahí atrás se puede mirar me dicen que al tiempo de que iban a prender la cámara él inmediatamente se quitó su sombrero porque quería salir pues sin su sombrero en el vídeo se me hizo tan precioso estas son las cosas que llenan el corazón como les digo gracias 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 miren la chispa y felicidad de estos bellos ojitos es lo que hace que todo esto sea perfecto esto es lo que les digo que es comida para el espíritu para el espíritu vean nada más por eso me que sí por andar me que más que gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!